Ando de paso en el mundo Teniendo abrigo y sustento Con eso vivo contento El mundo y sus vanidades Son cosas muy pasajeras El diablo no ofrece nada Nada que venga del cielo Cristo nos da vida eterna A los que les somos fieles Amigo, Cristo te ofrece Una vida diferente Él es el camino del Padre Y el que venció la muerte Resucitó a los tres días Fiesta a la diestra Del Padre Cuando Jesús me encontró No era un pueblo para nada Creía tenerlo todo Cuando no tenía nada Ahora entiendo muchas cosas Cuando leo su palabra El mundo y sus vanidades Son cosas muy pasajeras El diablo no ofrece nada Nada que venga del cielo Cristo nos da vida eterna A los que les somos fieles Amigo, Cristo te ofrece Una vida diferente Él es el camino del Padre Y el que venció la muerte Resucitó a los tres días Fiesta a la diestra del Padre